¿Qué es lo que va a hacer es un helor? ¿Eh? ¿Qué es lo que va a hacer es un helor? La tripa Va, cógete Ten cuidado si no puedes Pues si quieres coge tú la cámara Y miro yo a ver Venga, dame Sí, tranquilo Sí, sí, tranquilo, venga Tira, sirenita Lleva cuidado, eh Yo creo que de aquellas así más negras, tío, mejor No, ni de coña Esto es una locura ¿Sí? Ponte un poquito más ahí, verás A ver, aguanta la cámara Más ahí, verás Bueno, aquí aparecemos En el barcelo AfonSanta En casa Ahora que sería un pasote Imagínate Esto arrastrándote para allá sin piedras Una pasada Sí, que hay corriente Sí, que hay piedras Es que llegar a esas largas más negras Yo creo que es un suicidio, eh Hasta aquellas que parecen más fuertes Sí, nena, pero Ten cuidado, eh Que si te arrastra Si te arrastra Vas a tener que salir ¡Me voy yo a Valencia solo! ¡Adiós! ¡Me vas a ver mal! ¡Esperadme! Yo no Yo de ti no lo haría, forastero Es que esto para las piernas Estupendamente Yo creo que es demasiado Hombre, cogerte ahí Si no te arrastrase Y así Sería fantástico Sí, pero es que no llegas Es que no llegas ahí Es que nos vamos a ir a tener una mierda Esto es mejor que ¿Quieres que intentemos bajar A donde se van a aquellos? O si quieres vamos a seguir un poco el curso A ver qué tal Lo que podamos O para abajo Si quieres vamos un poco para abajo Yo no te decía yo Un poquito para abajo Porque para abajo Ya se les estaba bañando Voy a mojarme un momento Y por lo que Dame la mano Dame la mano Dame la mano Es que veía que te ibas a tomar por culo Yo ni te he grabado Preocupada Tati, ven No, si ahora Jugando, jugando No te irás Ya verás dónde aparece ¿Quieres venir aquí? ¿Quieres venir y dejarte de tonterías? Es que es lo que te digo Si supiéramos por ejemplo Que más abajo podemos salir Nos dejaríamos arrastrar hasta ahí Hasta el remancito Si se va con una piedra a esta velocidad Vela Es que mira por ahí Mira ahí Ahí hay piedras, eh Por eso Vamos a salir Vamos andando un poquito más Para lo paro, ¿no, tío? ¿Qué es lo que te da? No, 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 no. Gracias por ver el video